Cuando conversamos con Celso Fantinel, decíamos que hablaríamos de agua. Y sí, es verdad, lo asomaba Celso. Este país tiene agua casi que por todos lados. Se habla de una de las reservas hídricas más importantes del mundo. De hecho, entre las diez primeras ha sido importante. Pero no todos reciben agua por tubería, ¿cierto? Agua que es necesaria para la salud, para la higiene, para la sanidad del país, para la independencia agroalimentaria, de lo que estamos hablando antes y para tanto más. Así es por eso que queremos hablar hoy con Jesús Armas. Él es director de Monitor Ciudad. Jesús, muy buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Román. A ti y a todos los que nos escuchan en este momento. Jesús, ¿en qué zonas del país se tiene un mejor servicio de agua? ¿En qué zonas es más complejo? ¿Es peor ese servicio? Bueno, fíjate, diría que hay pocas zonas donde se tiene un buen servicio. Quizás en lugares como Mérida hay un servicio menos afectado, entre otras cosas, porque el servicio de agua no necesita ser bombeado en ese estado, sino porque es un servicio que funciona por gravedad, ¿no? Entonces, digamos, no se ha visto tan afectado por los problemas de falta de mantenimiento. Pero básicamente en todo el país hay problemas de suministro de agua. Digamos, más que ser una cosa que se pueda ver de manera global en una ciudad o en un estado, estos son servicios que hay que verlos de manera un poco más local, dependiendo del acueducto, la subregión y, por supuesto, la altura, la cuota a la que te encuentres, ¿no? Claro, claro. Yo imagino que cuando uno habla de un buen servicio de agua tendrá que ver con muchas variables, pero tres sobre todo, que sea en la cantidad suficiente que yo reciba esa agua, que sea de manera constante porque de nada me sirve recibir lo suficiente hoy y pasar una semana sin recibirla luego y que sea de calidad. ¿Qué más? ¿De qué más depende un servicio de calidad? Bueno, yo creo que lo acabas de describir perfectamente porque acabas de describir en buena medida lo que cubre el derecho humano al agua, ¿no? Por supuesto que sea accesible en términos de que las familias puedan pagarlo. Es decir, el servicio de agua no debería exceder el 3% del presupuesto familiar. Y, sin embargo, nosotros, según nuestros estudios, por ejemplo, en el área metropolitana de Caracas puede llegar a ser hasta el 40% del presupuesto familiar mensual, lo cual es una clara violación al derecho humano al agua. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque la gente tiene que buscar formas alternativas de poder llevar agua en su casa, ya sea a través de botellones porque no confían en la calidad del agua que pueden obtener, ya sea a través de cisternas o sencillamente porque tiene que pagar, como sucede en muchos sectores populares, donde los adultos mayores o las familias que están muy ocupadas deben pagar a gente que acarrea agua hasta sus hogares, porque, bueno, sencillamente no tienen la fuerza o la capacidad o el tiempo de poder ir a otros sectores del barrio o a las quebradas o fuertes alternativas más cercanas para buscar agua. Y, bueno, ya que nos preguntabas al principio de cómo son los sectores más afectados del país, si hablamos de Estado, sin duda alguna, los Estados más afectados en este momento son Nueva Esparta y Falcón, en términos de la cantidad de horas que están recibiendo al mes. Luego hay dos Estados que están especialmente afectados por el tema de calidad, o al menos así lo perciben las personas encuestadas, donde nosotros podemos ver que más del 75% de los caraboveños y de los habitantes del Estado Bolívar perciben que la calidad del agua es mala o muy mala, sencillamente no confían y en muchos lugares vemos cómo tienen que comprar botellones para poder ingerir agua. Y luego, algo que nos llama poderosamente la atención y es que uno siempre tiene la percepción de que quizás Caracas es una burbuja y que los servicios funcionan un poco mejor en la ciudad y lo cierto es que Caracas está en el top 10 de las ciudades más afectadas por el tema del agua en el país. La verdad es que en promedio los caraqueños pasan el 65% del tiempo sin agua y los que están más afectados por supuesto son las zonas de mayor cota, por ejemplo, el Junquito. Todos sabemos que, por ejemplo, en el caso del Tui 3, el Tui 3 fue construido para poder llevar agua al municipio Libertador de Caracas y, digamos, el lugar para el cual el Tui 3 necesita más energía, más presión para llevar agua es el Junquito porque necesita llevarlo a un lugar más alto. Sin embargo, como el sistema Tui 1 hoy prácticamente depende del Tui 3 porque el Tui 1 no está funcionando, hay que hacer un trasvase allí para poder llevar agua a los sectores que dependen del Tui 1, eso le resta presión al Tui 3 y por eso sectores como Antímanos, sectores como el Junquito hoy no tienen agua. Y los menos afectados del área metropolitana son los sectores que están a la cota del Guaire, por ejemplo, Valle Abajo, Bellomonte, entre otros sectores. Y el municipio más afectado del área metropolitana es el municipio de Latillo. Por altura, claro. Te leí ayer de hecho que Hidrocapital suspendió el servicio en tres estados por ese mantenimiento preventivo del Tui 3. Mencionabas hace un instante, estamos conversando con Jesús Armas, director de Monitor Ciudad, mencionaste cisterna y mencionaste botellones y la verdad es que, bueno, y estamos claros todos, que ni con cisternas o botellones o pimpinas o baldes, es más, ni siquiera con un pozo profundo en un edificio o en toda una urbanización se resuelve el problema. Pregunto, ¿en los últimos años se ha sumado algún kilómetro de tuberías a la red que históricamente se había construido en nuestro país? Mira, el problema no tiene que ver nada con el número de kilómetros de tuberías construidas. Bombas. Eso tiene que ver con el bombeo. Exactamente. Acabas de dar en el clavo, hoy el sistema de bombeo de Tui 1 no está funcionando, Tui 2 al 50%, Tui 3, digamos que alrededor del 80, 90%, pero no se da basto porque tiene que hacer un trasvase a los otros sistemas. Y lo cierto es que, por ejemplo, aquí se hizo una inversión de más de mil millones de dólares en distintos, si sumamos las distintas oportunidades en las cuales se aprobaron créditos para esto, para, por ejemplo, la construcción del sistema Tui 4. Ahí hubo, por cierto, unos contratos con algunas empresas brasileñas, entre esas Camargo y Correa, y la verdad es que ahí no se construyó ni siquiera un metro de tubería, ¿no? Y nadie sabe dónde está ese dinero. Y eso ocurrió en el área metropolitana, eso ocurrió para el acueducto metropolitano, pero también ocurrió en muchos otros acueductos del país. La verdad es que aquí no hay ningún tipo de mejora o de expansión de los sistemas de acueductos. ¿Tienen ustedes idea, Jesús, desde Monitor Ciudad, a ver qué porcentaje de esto que llaman aguas servidas o aguas negras son procesadas y son tratadas en el país para de pronto ser reutilizadas, aunque no sea para consumo humano, pero a lo mejor para, no sé, que pueda tener otros usos? ¿Se trata algún porcentaje de esas aguas? Mira, la verdad es que nosotros las apreciaciones que tenemos hasta el momento es que el porcentaje es cero. La verdad es que no se están tratando las aguas en Venezuela. En el área metropolitana de Caracas creo que se ha llegado a tratar más de alrededor del 40% para el año 1999. Ahora el porcentaje ha descendido cero. En el resto de los acueductos siempre ha sido un porcentaje muy bajo. Y esto es muy triste porque vemos que en otras ciudades de Latinoamérica, por ejemplo, en Santiago de Chile, la empresa Aguas Los Andes puede tratar hasta el 100% de las aguas servidas en Chile, entonces, en Santiago de Chile. Entonces esto es muy duro, ¿no? O sea, nos estamos quedando totalmente rezagados y eso evidentemente tiene un impacto ambiental, un impacto en la salud de la gente porque, digamos, cada vez hay más gente que depende de estas fuentes alternativas, de ir a ríos y quebrar para consumir agua. Y nos estamos quedando, o sea, mientras todo el planeta está metido en una discusión para mejorar el tema ambiental, para convertir el cambio climático, nosotros estamos acá luchando por cosas muy básicas, ¿no? Bien. Agradecido estamos, Jesús, por tu tiempo esta mañana. Muchísimas gracias, Román. Un fuerte abrazo. Feliz día, igualmente. Jesús Armas es director de Monitor Ciudad. Cuando uno revisa la posición de los expertos y cuando se analiza el tema del agua, hablan de demasiadas razones, deforestación de cuencas, desvío de cuencas, hablan de contaminación, del impacto de la minería, claro, especialmente hacia el sur, de problemas de infraestructura a lo que apuntaba Jesús con el tema bombeo. Siete, cincuenta y siete minutos de la mañana.